Hola mi Keto familia, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al día número 3 de 21 días en Keto. Si se perdieron el día 1 de este reto personal, entonces vayan a verlo, aquí se los dejo. Y bueno, antes de empezar quería darles un pequeño resumen de cómo me he sentido estos últimos días. Me he sentido bien, me he sentido con energía. El día 1 les dije que me sentía con un poquito de ansiedad, un poquito cansada, pero era normal porque estaba como que volviendo a entrar en cetosis. Y uno como que se siente un poquito agripado. Y bueno, ese síntoma ya ha pasado y como les dije me siento bien, me siento con energía. Va a pasar algo bastante interesante durante estos días que obviamente también lo pienso documentar. Y esto es que ya se viene mi periodo y bueno, como bien lo sabemos, muchas cosas pueden cambiar. Especialmente para nosotras mujeres que estamos muy hormonales durante esos días. Entonces también quiero darme la tarea de documentar todo eso. Por otro lado, ayer en mis historias de Instagram yo les pregunté que qué era lo que ustedes querían que yo experimentara. Y muchos de ustedes respondieron y muchas de esas cosas las voy a tomar en cuenta para poder experimentar. Entre esas cosas está el un día sin hacer ejercicio y tomarme las medidas dos horas después de haber comido. Entonces eso es lo que voy a hacer hoy. Y bueno, no he comido nada ahorita, solamente he tomado un poquito de agua, ¿ok? Para mantenerme en ayunas. Así que antes de cualquier cosa, lo que quiero hacer es nuevamente tomarme las medidas de cetonas y de glucosa en sangre para ver qué tanto cambian después de haber comido. Ok, empecemos. No funciona. Ok, empecemos otra vez. Hace cuenta que eso nunca pasó. Se debe de pegar bien al dedo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, el día de ayer estaba con un nivel de glucosa de 97 y de cetonas de 0.9. A ver, hoy vamos a empezar con el de glucosa y veamos qué tanto cambia el día de hoy. 87, ¿ok? En ayunas, 87. Y ahora empecemos con el de cetosis. Estoy viendo medio temblorosa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estoy en 1. Ayer estaba en 0.9, hoy en 1.0. Y bueno, justamente ayer me preguntaban que a partir de qué nivel se puede saber si se está o no está en cetosis. De 0.5 para abajo, 1 no está en cetosis, ¿ok? De 0.5 a 1.5, uno está en cetosis, su cuerpo va a empezar a utilizar su grasa como energía. De 1.5 a 3, su cuerpo va a estar en cetosis óptima, a un nivel de cetosis óptima. Y va a estar utilizando su cuerpo 100% su grasa como energía, ¿ok? Entonces, bueno, voy a comer y después de dos horas me voy a medir nuevamente los niveles de cetonas y de glucosa en sangre para ver qué tanto cambiaron de justo en este momento a después de comer. Ahorita también les muestro qué voy a comer. Ok, el día de hoy va a ser urugula con pepitas y luego omelette relleno de ques, pulled pork y salsa verde. Bueno, familia, ya estoy de regreso y han pasado alrededor de tres horas desde la última vez que comí. También me tomé mi café después de comer. Ya saben que a mí me encanta tomarme mi café después de comer. Entonces, estaba esperando a que pasara un poquito más de tiempo. Y en general me he sentido muy bien el día de hoy. Me he sentido sin ansiedad, no me he sentido cansada, no. Me he sentido muy bien. O sea, como generalmente me siento cuando estoy en cetosis, así me siento. Ahorita me voy a volver a tomar las medidas de cetonas y de glucosa en sangre para saber más o menos cuánto cambiaron desde la última vez que comí. Tampoco he hecho ejercicio para ver qué tan altas o bajas están las cetonas. Así que, acompáñenme. Bueno, aquí vamos por décima vez, pinchándome el dedo. Voy a cambiar de dedo para los preocupados por mi dedo que me han dicho que si no me duele, que si no sé qué. La verdad es que no duele absolutamente nada, nada más que, bueno, cambiaremos de dedo por esta vez. A ver si no la vuelvo a regar como hace rato. Un, dos, tres. Ahí está. Push. Ok, una vez más empezaremos con el de la glucosa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Noventa y siete. Subió, un poquito, subió. Ahora vamos con el de la cetosis. Veamos, no soy toda una experta en esto. Ok. Me voy a limpiar mi dedito. Me quita esto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nivel de cetosis, cero punto nueve. Bajó un poquitito. En la mañana tenía uno punto cero. Ahora estoy en cero punto nueve. Y subió mis niveles de glucosa. Pero bueno, como es de esperarse, una no he hecho ejercicio, dos ya comí. Entonces, bueno, nada de que preocuparse ni alarmarse. Siento que si hubiera hecho ejercicio el día de hoy, mis niveles de glucosa y de cetonas estarían un poquito más abajo. Porque como les decía la otra vez, generalmente es energía que tu cuerpo va utilizando durante el día. Entonces, es importante no siempre esperar estar en un nivel óptimo de cetosis durante todo el día. Porque bueno, como les dije, una vez más va cambiando durante el día. Y eso es justamente lo que quiero probar estos 21 días estando en keto. Y otra cosa súper importante es que cuando ustedes lleguen a un nivel óptimo de cetosis en sangre, ocupen esa energía, aprovechen esa energía para realmente quemarla. Porque como les dije en la mañana, ese es un nivel en donde su cuerpo está utilizando 100% su grasa como energía. Entonces, aprovechen ese punto para poder hacer ejercicio, utilizarla y quemarla. Ahora, algunos de ustedes me preguntaban que si era necesario medirse todo el tiempo los niveles de cetonas y de glucosa en sangre. Honestamente, no es necesario. Yo lo estoy haciendo porque quiero ser su conejillo de indias. Y como les dije en la descripción del video, quiero aprender a saber cómo funciona de mejor manera mi cuerpo estando en cetosis y llevando una alimentación cetogénica. Cómo van cambiando los niveles de glucosa y de cetonas en sangre. Pero pues si ustedes no tienen curiosidad de nada de eso, entonces no tienen que hacerlo. Bueno familia, ya casi son las 7 de la noche por aquí. Lo que quiere decir que ya casi es hora de cenar. Hoy ando haciendo algo distinto con berenjena porque me encanta la berenjena. Entonces, ahorita que termine, les muestro. Ya terminé de hacer de cenar. Déjenme les enseño qué es para que ustedes también tengan una idea más de qué cenar. Miren. Hice berenjena rellena. Y ensaladita de urugula con pepitas que aderecé con aceite de oliva. Entonces, esto es lo que vamos a cenar el día de hoy. Aprovecho. Bueno familia, pues solamente quiero dar por concluido el día 3 de 21 días en Keto. En general ha sido un buen día. Como se los dije en la mañana, me siento con mucho más energía. Me siento sin ansiedad. Me siento bien en general. Algo que no les dije tampoco es que el día lunes, que fue el primer día, me sentía también un poco inflamada. Pues bueno, por haber comido fuera y demás. Pero hoy me siento ya mucho más desinflamada. También he estado yendo mucho al baño, a hacer pipí. Que eso es una buena señal porque quiere decir que prácticamente estoy soltando todos los líquidos retenidos que pude haber tenido de lunes hasta el día de hoy. No me quise pesar hoy porque siento que todavía es muy pronto. Entonces lo voy a hacer el día 5 que voy a volver a compartirles todo mi avance. Entonces nos vemos el día 5 para más actualizaciones de mis 21 días en Keto. Si les ha gustado este video no se les olvide darle like y dejarme un comentario aquí abajito. Chao.